¿Qué es la educación básica? Mariuxi es una niña de 8 años de edad del tercer grado de educación básica. Inteligente y aplicada que se destaca por sus calificaciones. Vive en situación de hacinamiento con 13 personas de origen afrodescendientes. Al inicio del año escolar, Mariuxi, al igual que sus hermanos y primos, estuvieron ausentes, sin ningún tipo de contacto con sus profesores. La directora y los docentes, a través de las redes sociales, dieron con el paradero de sus 8 estudiantes. Frente a esta situación de vulneración del derecho al estudio, se trasladaron a la casa, con textos escolares, agendas y cronograma de trabajo. Se les da acompañamiento e inclusión con un plan de trabajo que comprende visitas periódicas de las y los profesores. Esta escuela constituye un factor protector porque identifica situaciones de riesgo entre su comunidad y toma las acciones pertinentes para intervenir de manera adecuada. Sensibilízate. Educación es inclusión. Gracias. Gracias. Gracias.